7 y 5 de la mañana tuvimos un llamado 9-11 de una familia que estaba con un problema. Llega el personal, nos encontramos con una mujer con una herida en la cara. La mujer nos dice que en el interior de la vivienda está su ex pareja con arma y que su hijo estaba herido. El personal al momento que se encuentra con esta escena, certifica de que el masculino está trincherado en la vivienda, el menor está fallecido en la habitación. A partir de ese momento se pone en proceso el protocolo que tiene una situación de esta. Se preservó el lugar, se habló con la fiscalía en turno, se habló con el ministerio por orden ministerial y del fiscal número 5 en turno. Se convoca a todos los recursos de esta policía, ya sea el CON para negociar o mediar con el sujeto que estamos en esta ocasión trabajando. y a partir de ese momento se comenzó una negociación o una mediación que nos llevó alrededor de 8 horas. La persona en ningún momento quiso desistir de su acción de salir desde el interior de la vivienda hasta que el personal de Alcón logró llegar hasta metros de la habitación. En ese momento se escucha una detonación y en forma inmediata el personal del grupo Alcón irrumpe la vivienda o la habitación donde se encontraba este sujeto y se encuentra con una escena de que se había disparado en la cabeza. Vivo, con la ambulancia en la puerta, de acuerdo al protocolo, se lo trasladó en forma inmediata al hospital. ¿Está grave entonces? Está grave, tiene un disparo en la cabeza. ¿Sí?